¿Qué tal amigos de Latinoamérica? Les saludo acá como siempre su amigo Animator y me encuentro en compañía el día de hoy con Josué. ¿Y qué estamos haciendo el día de hoy? Animator, hoy estamos cubriendo lo mejor del paintball nacional e internacional, así que no se lo pierdan en Paint Check. ¡Bienvenidos a Paint Check! Este programa llega a ti gracias a una fina cortesía de Car Paintball. Así es señores y como lo habíamos anunciado, Paint Check y las cámaras de Paint Check están aquí cubriendo el evento de PXL Panamá, un evento que está marcando la historia porque es la primera vez que vamos a contar, adivinen, con 216 jugadores de speed en la cancha, obviamente que no jugando simultáneamente, sin embargo estamos rompiendo récords, estamos haciendo historia, estamos marcando un hito a nivel nacional y es lo que se quiere que Panamá exporte el paintball, que la imagen del paintball de Panamá vaya creciendo a nivel nacional e internacional. ¿Tú qué me tienes que decir? Mira, así es Animator, ahorita mismo hay tres divisiones en lo que es este torneo, va a estar D4, D5 y D500. Explica a la gente qué significa D4, D5 y D500. Bueno, D4 en realidad es una de las divisiones más altas que se está jugando ahorita mismo en lo que es Latinoamérica. Sigue la D5, las dos divisiones más o menos utilizan la misma cantidad de tiempo en la cancha. La misma configuración, ¿no? Exacto, casi la misma configuración. D500 varía un poco ya que solamente se van a utilizar tres pots para recargar balas, o sea, 500 balas más o menos. Así que eso es algo bien importante, el juego es bastante rápido, agresivo y bueno, es para jugadores nuevos más que nada, para equipos que están interesados en aprender un poco más de lo que es el deporte y meterse más de lleno. También, digo, debo destacar que tenemos equipos aquí que vienen de afuera. Sí, así es. Equipos de Dominicana, Colombia, Aruba, México, Venezuela. Hay de todos lados aquí, Venezuela. Y sobre todo los equipos de casa que están dando el trabajo y se están haciendo, bebiéndose la sangre para poder participar y demostrar la calidad del premio que hay aquí en Panamá. ¿Qué te pareció el torneo? ¿Qué te pareció el fin de semana? Bueno, el fin de semana originalmente esperábamos alrededor de 16 equipos, al final fueron 26 equipos, creo que fueron 9 equipos del extranjero y lo bueno es que el paintball en Panamá está creciendo, tuviste la cantidad de equipos en las divisiones bajas, que eso es lo bueno, la sangre nueva está subiendo y la verdad que fue sin incidentes, muy agradecido con los dueños de la cancha que abrieron la puerta a la liga de PQL. Aquí me encuentro con Axinar, el capitanazo del equipo guerrilla. Quiero que me hables un poquito acerca del desempeño que tuvieron el día de hoy. Bueno, ok, orgulloso, orgulloso de todo el trabajo del equipo. Empezando un equipo sin PIT, sin el apoyo de los demás que no participan, no es un equipo, empezando por ahí. Así es. Yo le doy las gracias a todos los muchachos por el esfuerzo que se hace, porque este es un sacrificio que se hace por semana, entrenar. Hay compromiso por parte del equipo. Compromiso, o sea, todo el mundo tiene familia. Y la verdad, les digo que ahorita todos los que estamos aquí nos caemos en el cajón. ¡Gracias por la gente! ¡Suscríbete! 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 Una experiencia buena, aprendimos bastante, conocimos el nivel que hay dentro de toda Latinoamérica, más en Panamá, obviamente. Nos gustó mucho, hubo una que otra complicación, pero pues todo se supera, y pues básicamente estuvo muy bien. ¡Háblame un poquito acerca del nivel, de la calidad de jugadores que encontraste aquí en los equipos de Panamá que tuvieron la oportunidad de enfrentarse con ustedes! Hay muy buen nivel, a eso queremos venir a ver cómo era el nivel que estaba aquí en Panamá Y los demás equipos que vienen de afuera, tanto como en D4 como en D5 El nivel está muy bueno, muy bien hecho y la verdad es que tiene muy buen nivel Hubieron transmisión en vivo y todo, eso no se había dado aquí en Panamá nunca Eso es inédito y también creo que en algunos países también es la primera vez que se da ese tipo de transmisión en vivo Y bueno, eso es parte del compromiso de la liga, llevar cada vez más este deporte a su reconocimiento Con el trabajo conjunto de todos los que están detrás de lo que es Pequiela Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es preparando a los árbitros para el World Cup Entonces desde el año pasado empezamos un grupo de árbitros latinoamericanos que por invitación van al World Cup Este año, lo que yo vi aquí, la mayoría de los árbitros se les ha invitado al World Cup Entonces por eso es la certificación para asegurarse de que han arbitriado eventos panameños Y de que están a un nivel listos para World Cup De Panamá no conocemos ninguna cancha Pero la cancha que estamos viendo ahorita la verdad está perfectamente adecuada Tiene unas instalaciones increíbles más adentro y afuera de la cancha Todo lo que tiene está perfecto la verdad, es una cancha impresionante Y la última pregunta, para las próximas fechas de PXL ¿Será que podemos contar con la presencia de Monaguillos otra vez? Claro que sí, así sea aquí o en cualquier otro lugar Lo que queremos es que crezca el nivel de Latinoamérica como tal Y que sigamos subiendo y que sigamos siendo como uno solo Y ir para arriba y superar a los otros países dentro del mundo Este año se reconstruyeron las reglas para que sea más amistable el reglamento No sea tan severo Y si hay un castigo No sea tan severo al equipo Que todavía tenga el equipo la oportunidad de continuar y a ganar ese punto Sí, de ganar el punto Entonces, por eso, no sé si se observó En este evento hubo más amarilla que roja Así es Y así fue en Las Vegas y así va a ser en Dallas Hola amigos, seguimos aquí con la cobertura de la PXL en Panamá La primera fecha Y ahora estamos aquí con la gran diosa El equipo CCP Cuéntame un poquito de qué tal ese equipo El nivel que has visto en la liga ahorita mismo No, el nivel está muy alto Hemos tenido partidos muy duros El clima nos ha tratado bien Obviamente, pues Bogotá es frío Pero nada, la hemos guerreado mucho Llevamos tres partidos jugados Hemos perdido dos Perdón, perdido uno y ganado dos Nos falta ahorita un partido para definir si pasamos mañana Todo el torneo fue un buen torneo Hubo aguerrido Había nivel Habían buenos equipos Lamentablemente nosotros jugamos a la final conservador Y nos tocó perder Pues como siempre hemos perdido Cuando jugamos de esa manera Pollo nos acompaña desde Aruba Con el equipo Aruba Madness Cuéntame Pollo Bienvenido a Panamá primero que todo Y cuéntame acerca de lo que es la experiencia de Aruba Madness Hasta el momento, el día de hoy Primero que todo, muchísimas gracias a las personas de Panamá Que nos hicieron esa oferta Y créame, nos han tratado como unos reyes Lo mejor que nos ha tocado en bastantico tiempo Jugando el paintball ¿Qué opinas de las instalaciones? Hemos estado preguntando a los diferentes equipos acerca de las instalaciones Queremos saber qué piensan ustedes Desde que vienen de tan lejos de Aruba Sobre las instalaciones de este lugar Y que está haciendo un gran torneo Tremendísimo O sea, créanme Algo muy, muy bello De parte de Panamá Silencio, silencio, silencio Silencio, silencio Bueno, la verdad que es un torneo muy interesante Estamos haciendo historia Jamás habían estado 21 equipos en un torneo de este tipo Y bueno, se ve el progreso de años tras años Que hemos venido haciendo durante todo este tiempo Y la verdad que, qué más que abrir con esta fecha Y 21 equipos inscritos en el torneo Y de los cuales 6 son de afuera ¿Qué te parece el nivel de los equipos que has visto ahorita mismo aquí? Un nivel muy alto Muy alto O sea, en Colombia pueden ir a hacer maravillas con el nivel que tienen acá La cancha, ¿qué tal? No, la cancha es un sueño La cancha que todos queremos tener para entrenar La mejor, la mejor Me hablas cuando me dices Te digo, la cancha es toda Las instalaciones, todo o te gusta? Todo, todo Las instalaciones, las comodidades Todo está muy lindo Es la mejor cancha la que yo he ido ¿Cómo va la representación de ustedes el día de hoy? ¿Cuántos juegos ganados, cuántos juegos perdidos? En ese momento tenemos uno perdido Un empatado y uno ganado O sea, que va muy bien todavía Hay posibilidades de entrar a la final Si Dios quiere, seguro que sé ¿Mucho trabajo? Bastante Y cuéntame Por ahí me dijeron que ahí viene un after party ¿Ya te invitaron? Si no me invitaron, ya estoy adentro ¿Me da igual? Si, ya estoy adentro Pero tú sabes que hay que poner un poquito de platita Pero después nos vamos todos a rumba No hay problema Ya lo sabes, lo dijeron en cámara Viene para el after party Seguimos con más de feche La primera pregunta para ti ¿Qué opinas del nivel de los jugadores que hay aquí en Panamá? De los diferentes equipos que están participando hoy en día Del torneo de PXL Pues o sea, la verdad es que nos hemos llevado una gran sorpresa Pues porque acá hay dos categorías Tres categorías, ¿no? La de 4, de 5 y de 500 En Colombia ya hay una más arriba Que es la de 3 Pero igual ha sido increíble como ver los jugadores Y los equipos de 4 que están sobrepasando las expectativas Y están jugando muy bien Y sobre todo que pues logran tener una cancha como esta Que es un paraíso para los jugadores de Panamá Mira, nosotros realmente Cuando vimos que Pirata venía jugando muy bien desde los primeros juegos Vimos todas las jugadas Los estudiamos completo ¿Qué hicimos? Aprovechamos las debilidades de ellos Y aquí estamos en la final Llegamos a la final y ganamos Mi nombre es Dalí Alberto Dávila Ok, Dalí Alberto, cuéntame ¿De qué parte de Colombia exactamente es tu equipo? ¿Y qué divisiones juegan allá más o menos? De la tierra más chimba de Colombia, de Medellín Bueno, jugamos la división 4 Llevamos aproximadamente dos años jugando El año pasado logramos quedarnos con los dos campeonatos que se juegan en Colombia Este año recién empezamos Quedamos campeones de la segunda valida de Legend que fue hace 8 días Con muchísimas ganas de venir a Panamá y de conocer Que falta calor Pero la gente es muy amable Las locaciones inmejorables El juego ha estado súper divertido Yo invito a todos los equipos del planeta a que vengan a Panamá Que se encuentren con mi gran amigo Y que vengan a Panamá y empiecen a jugar en este paintball Para que el paintball crezca y para que seamos amigos todos Los patrocinadores Los patrocinadores Los patrocinadores Los patrocinadores Los patrocinadores El утbol de la iglesia vio aquí a apoyar el evento Por favor Por favor Por favor Por favor La buena Entonces Mira Mira al tren Aquí en el medio Un Un 5 Un Un ¡Gracias! ¡Gracias! El lado derecho viene el equipo del equipo de Panamá. Panamá Smart Control. ¡Gracias! 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 a a a a a a a a ¡Gracias! Uh! ¡Uuuh! ¡Gracias! El equipo SKS se va a preparar... Este es pelas altos, vamos a ponerlo. Un, dos, tres, uno, uno, la avería de los preliminarios. El equipo fighting, el equipo clave derecha. ¡Woo! ¡Es no fuego a favor de artiquiquen en el lado derecho y en el lado izquierdo se lleva... ¡Woo! 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 ¡Guau! ¡Quién fue el... ¡Lo que sea! ¿De biche? ¡Aguro izquierdo! ¡Aguro izquierdo! ¡Aguro izquierdo! ¡Aguro izquierdo! ¡Uuuh! ¡Para nada! ¡Es bueno que te סmo... Amigos, de esta manera Queremos culminar otra cobertura más De PENCHE, el único programa que te trae La información del paintball nacional e internacional Y nos queremos despedir Desde la cancha de Panamá Paintball Club En lo que fue esta cobertura De la PXL Impresionante Creo que le habla a la gente un poquito acerca de los equipos Que tuvieron el día de hoy Mira, aquí hubieron equipos de Dominicana Aruba, Venezuela Colombia, México Panamá, aquí hubo de todo Hubieron tres categorías, se jugó De cuatro, de cinco, de quinientos Hubo cobertura por televisión O sea, yo Así que bueno Hubo de todo este fin de semana Hubo un gran nivel de paintball, la verdad es que no tenemos nada que pedirle A otros países, aquí se jugaba un paintball Alto La verdad, la mayoría de los equipos que estuvieron aquí Batallaron desde abajo Y se vio el resultado De los equipos que vienen trabajando Desde hace mucho tiempo para las finales Bueno No me quiero despedir sin antes Recordar a la gente Que si te gustó nuestro video Y si te gustó el contenido que está generando PENCHE, síguenos a través de nuestras redes sociales Que van a aparecer aquí en pantalla Porque yo sé que PENCHE es un lío escribirlo La gente no sabe cómo escribirlo Pero no te importa No importa Nosotros la vamos a poner aquí Para que tú nos sigas Nos des comentarios Nos des feedback Like, comment, share Ustedes saben qué es lo que tienen que hacer A través de las redes sociales Así que de esta manera Les pedimos un programa más De PENCHE Invitándola a que Si quieren saber más información De PENCHE Entra en nuestro Nuestro canal de YouTube Y nuestro canal de Facebook Así que esto fue PENCHE Este programa llegó a ti Gracias a una fina cortesía De Vida Extrema